Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nikkei de Subvictory muchachos Y comenzamos la semana con novedades, todo lo nuevo que llega y también lo que se va Primero, ¿qué es lo que se va? Esto de aquí, la colaboración de Chainsaw Man Muy bien, estuvo bacana, divertida, recompensas, personajes limitados, uno gratuito, de todo Esperemos que siga repitiendo esta fórmula de hacer colaboraciones de alto nivel Con una IP muy reconocida y muy famosa a nivel global Para ser la primera estuvo muy muy bien, de verdad muchachos Logins interesantes, recompensas limitadas, marcos, gemas, tickets, de todo Estuvo bastante bien, la historia, bueno, una historia de colaboración divertida Y los personajes también, con sus skins y toda la cuestión Esperemos que siga con más colaboraciones de alto nivel Quien sabe, a futuro podría llegar Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, quien sabe muchachos Pero esto deja una muy buena primera impresión De que le están apuntando a cosas importantes de alto nivel Para traerlo al juego, por lo menos en colaboraciones Así que se agradece y ya miraremos cuando viene la siguiente No se sabe el periodo de una colaboración a otra Ya miraremos, pero aplauso de verdad Para hacer la primera colaboración lo hicieron muy bien Agarraron una IP potente Y no cualquier cosa que vaya pasando por ahí y se cae Que es lo que se ve habitualmente, ¿no? Entonces, muy bien muchachos Ya llegamos a esta colaboración de lado Y ahora entramos a lo que llegaría en los próximos días Más concretamente mañana en la noche, madrugadita Y sería este personaje acá Biscuit Ya lo habíamos visto en un video anteriormente Y ahora está acá de manera oficial Es un SSR Pickup Recruitment No es un personaje limitado Por ende, se va a agregar al banner permanente Y al de amigos en una posterior actualización No en este que entra Sino cuando se vaya, ¿no? Cuando ya estaría llegando el evento de primavera Entonces, por eso mismo Con ese evento de primavera que llega Yo recomendaría Y ni siquiera he visto las skills del personaje Pero yo recomendaría hacerle skill ¿Por qué? Por eso mismo, muchachos Es un personaje que llega posteriormente al juego Entonces, ¿volverse loco por esto? Pues tampoco, ¿no? Aunque puede que esté rota Sí, ¿no? Eso también ya va a depender de cada jugador Le gusta este personaje Las skills, acaban de empezar esto, lo otro Pero después de haber gastado un montón Aquí, que es la mayoría de los jugadores Pues esto sería como un respiro, ¿no? Lo bueno es que no es limitado Entonces, ahí podemos ir con tranquilidad Por acá, como se estaría viendo el personaje A la hora de cargar Listo, otro de bazooka La bazooka está bonita, la verdad Con perrito Está bien Yo creo que es un personaje Que algunos le van a lanzar Lo veo un personaje más bonito Me parece como un contenido más enfocado Para las jugadoras del Nike Para las waifus de carne y hueso Pero bueno Cada quien con sus gustos, ¿no? Este perrito está una maravilla Tiene una cara increíble, ¿no? Está como todo diabólico Está así toda tierna La bazooka está toda bonita Y tenemos acá la cara de este perrito Un poquito endemoniado Está muy gracioso, de verdad Parece increíble eso Por acá tenemos un poquito De cómo va el personaje En la animación De cuerpo completo moviéndose La verdad está bonito Esta temática de perros Me parece bonito Tierno Me llama más la atención Por los perros Que el mismo personaje Pero igual Yo ya les digo Yo me lo voy a esquipear Y ni siquiera le he visto las skills Puede que esté roto Pero lo que viene para primavera Promete Promete potencia, muchachos Y posterior a ello también Entonces creo que esto podría ser un respiro A la final cada quien juega Y se divierte como desea Por acá también nos hacen anuncio Del evento, ¿no? Entonces Bao Bao Paradise Prácticamente el ladrío De un perrito, ¿no? Ahí se ve bonito El evento va a ir del 15 O sea Del 14 de marzo Hasta el 28 de marzo Dos semanas Después de eso Entra el evento de primavera Que promete ser también potente, muchachos Entonces sí Esto es como un descanso Pero nuevo contenido Que está muy bien Repito Esto es muy tierno Entonces vamos a mirar Qué es lo que tenemos Las especificaciones De la actualización, muchachos Porque sí, hay cositas No así tan grande Pero tenemos contenido Entonces Primero que nada Nos dicen que el mantenimiento Va a ser de 4 horas Por acá entonces Fíjense 11 hasta las 15 12, 13, 14, 15 Ahí tienen 4 horas Que esto sería horario japonés Pero si lo transformamos A horario latinoamérica En mi caso Sería el 14 De 9 de la noche A 1 de la mañana Listo Ahí está Un mantenimiento corto Porque el contenido Hay cositas nuevas Pero tampoco es tan extenso Como lo que tuvimos Con Chainsaw Man Y las anteriores Entonces Primero la actualización El personaje de Biscuit SSR De Bazooka Por acá nos dicen Que va a ser Support Es Tetraline Muy bien, muchachos Pues ahí está, ¿no? Otro Tetraline Vamos a seguir avanzando Por acá nos dice Lo de siempre, ¿no? Entonces podemos usar Las gemas gratuitas Las pagadas Invocan Les dan los tickets Del pity, etc Lo que siempre explicamos Los ratios de la misma forma Y acá nos aclaran Una vez Entre una nueva actualización Este personaje Estaría agregando En el banner permanente Y en el banner de amigos Genial Esto de que agreguen personajes Al banner de amigos Siempre lo va a decir Me parece una pasada Es increíble Se burla bastante De otros juegos Donde su sistema de gacha Incluso para personajes Promocionales Es inferior A esto que es de amigos Tan sencillo como Tener amigos Y enviarles puntos Esto está bastante bien Y obviamente Llegarían los moldes Luego, lo siguiente Una nueva skin Lo que les había comentado Pues acá se confirma La skin de Senti No llega a ningún pase Es una skin Que llega a la tienda Permanente Inmediatamente termine El mantenimiento ¿Cómo se obtiene? Allá mismo en la tienda Entonces Para muchos Esta skin ya pasará Al olvido Va a ser ignorada ¿Por qué? Pues porque ya saben Lo que quiere decir Es skin permanente No es rentable Comprar eso Por ese precio Y que solo nos den Una skin Pero bueno Sé que hay gente Que la va a adquirir Porque Senti Es de sus personajes favoritos Y sobre todo Que es de los más top Que hay en el juego Entonces Esta skin Pues a la larga Ustedes la usan Es un personaje Que estarán viendo Comúnmente con su skin Y no solo por coleccionarla Esto si va a depender De cada quien Pero la gran mayoría Ya pasa de esta skin Ahora Nos falta confirmar Cómo llega la de Nobel Que ya prácticamente Lo que les dije En el anterior video Esa es la base de todo Luego la de Uni Que sería gratuita Y luego la de Noise Que esa también Se vendría de manera limitada Entonces para los interesados Senti se agrega Mañana en la tienda Permanente Luego por acá Nos dice Nuevo evento Pues el paraíso De los perritos Entonces fíjense Va de 14 de marzo A 28 de marzo Porque pues lo transformamos Acá al horario de América Entonces lo típico Vamos a la tienda Sacamos ticketsitos Y todo que está muy bien Ítems de crecimiento Etcétera Vamos a tener un login De 7 días Donde vamos obteniendo También las recompensas Para ir leveleando personajes Y obviamente Tickets para invocar también Al permanente O al limitado Diría yo Que como el último login El que tuvimos Del Chainsaw Man Eran tickets Promocionales Esto seguro Van a ser tickets Al permanente Pero está bien Ustedes saben Que el banner permanente Está bastante bien Se agregan las pilgrims Y todos los nuevos personajes Que no se han limitado Incluidas las mismas pilgrims Pasan para allá Entonces que nos regalen tickets Está bien Eso sí No recomiendo tirar Gemas a lo loco Al banner permanente Porque cuando llegan El promocional No tienen Está bastante bien De verdad Sea el ticket Que sea muy bien Las recompensas Luego por acá Nos dicen Nuevas características Esto va A la tienda de tarjetón Se estarán agregando Nuevos packs Los típicos De tickets promocionales Manuales Para las esquís De los personajes Para subirlo Etcétera Siempre se agregan Nuevas cositas Que algunos pues ignoran Y otros dirán Bueno interesante Me hago de un pack Así mismo En esta tienda Muchachos Van a agregar Algo que para muchos Puede interesar Y resulta Que nos van A incluir Un pack Para seleccionar Equipamiento Tier 9 Por manufacturera Ustedes saben Que Tier 9 Por manufacturera Es mucho mejor Que el Tier 9 General Porque acá Se enfocan Estadísticas Por ya sea Elysium Pilgrim Abnormal Tetraline O Misilis Entonces acá mismo No lo especifican Estaría llegando Un pack De Tier 9 Por manufacturera A selección Entonces ahí Pues también Lo estaremos analizando Inmediatamente llegue Porque esto es después De la actualización Pero tiene un tiempo límite Fíjense Va del 15 de marzo Sea 14 de marzo Aunque esto sería en madrugada Démoslo en 15 de marzo Hasta el 26 de abril Bastante 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 tiempo Este pack lo veo Muy bueno Para jugadores Que acaban de empezar O incluso intermedio Ya para los avanzados Pues incluso tienen Su equipamiento en overload ¿No? Pero esto Para jugadores nuevos Viene espectacular Porque se van a pasar Más rápido la historia Este pack Si que lo recomiendo Para jugadores nuevos E intermedios Que quieran hacerse Una inversión Muchachos Obviamente esto es con tarjetón Entonces ahí lo estaremos Revisando también A ver que tal va Y luego por acá El quinto punto Y último Optimizaciones para la aplicación Y demás Lo de siempre ¿No? Acá mejoran algunas cositas Quitan algún bug Lo de siempre Que tiene todo juego gacha Eso es muchachos En esta ocasión La actualización Como se fijan Viene bastante suave Pero trae nuevo contenido La tiendita del evento Genial para sacar los tickets Y demás Y ahorrar todos estos recursos Porque el evento De primavera Es lo próximo grande Que entra Entonces ¿Esto es baiteo? No No es baiteo Es nuevo contenido Pero es un contenido Que se puede hacerle skip Repito Yo no he visto a Biscuit Todavía sus skills Puede que esté Bastante rota E interesante Pero lo mejor Sería ir con calma Para lo que entre Posteriormente Muchachos Ya en abril Que es cuando empieza El año fiscal En Japón, Corea Así que es mejor Guardar recursos para allá Si alguien quiere tirarle A Biscuit Adelante Si está rota Pues bueno Cada quien Yo personalmente Si le haré un skip Y esperaremos A lo siguiente Teniendo en cuenta Que el personaje Se vuelve permanente Y como ya vieron En unos de mis summons Soda Que es un personaje Que estuvo Que todo el mundo Wow Le tiró Pasó al permanente Y me salió Tirándole al banner De amigos Entonces para que tengan Como una referencia De no ir tan a lo loco Por este personaje De igual forma Lo estaremos analizando Porque quien sabe Termina hiper rota Y uno Wow Es que las skills Están súper increíbles Venga Me arriesgo con un multi Siempre es bueno Echarle el análisis Al personaje Pero así De momento En principio Lo que la mayoría De jugadores van a hacer Es un skip A este personaje Eso sí Parmear todo el evento Y recibirlo de primavera Que verdad Va a ser potente Pues nada Nos vemos hasta la próxima Ya saben Suscribirse Campanita Todas estas cosas Para siempre estar al tanto En el canal Videos directos Hacerse miembros del canal Apoyar un montón Acá mismo El contenido Las movidas El juego Y otras cositas Más próximamente Yo soy Ryuji Que se disfruten el juego Y nos vemos en breve Con más de Nikkei Guys of Victory Chao